¡Muy buenas! ¿Cómo les va? Aquí Robert Shope en otro vídeo más para mi canal. Y vamos a traer otro poco más de Valkyrie Kone que ya hacía tiempo que no lo traíamos. Como no han puesto evento hasta hoy, no lo traje ya que no había nada nuevo, valga la redundancia. No, al final no hicimos la tirada de Indra, no me llamaban del todo la atención los campeones, los estuve viendo como... me estuve enfrentando a ellos y no me convencieron ninguno. Ahora nos han puesto una tirada gratis, que la vamos a hacer ahora. Y ya digo, la guardé, los diamantes, para un posible evento o futuros... futuras tiradas que puedan ser más interesantes. Nada de nada, por eso lo he tirado rápido. Y como digo, tenemos durante 12 días, supongo, porque esto nos va a marcar la tirada que acabamos de hacer. Es algo que he ido viendo, no que yo lo sepa seguro. Entonces, este evento va a durar seguramente dos semanas. Y a lo mejor en dos semanas ponen alguna colaboración, ponen otra cosa más interesante y nos interesa más tirar. También han puesto una Konect Battle. Y han puesto lo de los Vindicadores, que haremos como siempre un par de ellas para... para ver cómo está el último del Apocalipsis. Vale. Y ya digo, he querido mejor guardar los diamantes para una posible futura tirada, porque prefiero campeones nuevos a campeones que ya estaban, pero solo te cambian un poquito. Que pueden ser muy buenos, que no digo que no. Y como hicimos en esta vez, aunque no haya tirado, porque no me ha convencido del todo, pero preguntaré para que me digan un par de ellos, como seguramente siempre son varias opciones, pues una las cojo yo si son tres y dos me las dicen ustedes, o si son cinco ya iremos viendo. Pero ya digo, para que así veamos tanto los que me pueden interesar a mí como que les interesen a ustedes, porque los quieran ver o quieran que probarlos para ver si son buenos o no. Pues iremos haciendo eso, como quería decir. A lo mejor un día que pongan tirada de catalizadores, hacemos una en vez de... Ya ver, ya iremos viendo y ya digo, como siempre, en las que nos ponen más o menos aseguradas, o que nos dan una probabilidad, dependiendo del número que nos digan, pues unos dejaré que ustedes opinen y otros por mi parte y ya está. La verdad es que nos viene bien porque así lo que nos baje aquí se lo van a dar en corazones a ella misma. Entonces está bien. También hay una nueva moneda, que es esta, que son semillas de girasol, que nos permitirá comprar objetos. A ver, vamos a hacer el último. Y ahora vemos los objetos que nos pueden vender por esas semillas de girasol. Bueno, estos dos personajes... Bueno, uno va... Gratias es la que han puesto la última... Que es la última vindicadora que han añadido. Madre mía, qué empanada. Gratias es la última vindicadora que han añadido. Y este que aparecía aquí antes, ese se supone que va a ser el próximo vindicador que añada. Se supone. No se sabe. Sí, se supone porque como aparece en la misma imagen, pues... Pero son especulaciones y no... Que a lo mejor por el... Si nos fijamos un poco en el japonés seguramente lo vemos. Y vemos que sí es el siguiente. Pues seguramente. Ahora cuando vayamos a la parte de los vindicadores, usaremos un equipo cualquiera para ir probando campeones. Y como he dicho hace un rato, con lo de la tirada, pues... Me vale para ese caso igual. En las que... Vayamos a rusear... Que bien hablo. En las que podamos rusear, porque ya tenemos un buen nivel y personajes medianamente bien. Pues... Me... Pediré para el próximo día. Si es un evento que dura varias semanas, me refiero como ese en este caso. Pues si la semana que viene quieren ver alguna en particular, algún equipo. Algún equipo en particular para algo que vayamos a rusear. Pues me lo dicen y así lo mostramos. Aunque se pierda. Pero me dicen, queremos verlo en la fase 25-6. No hay 6, hay 4, ¿vale? 25-4 tales campeones. Y que nos dan una paliza. Pues nos dan una paliza. Yo lo intentaré preparar, los que me aconsejen. Para que... Para así probarlos y verlos y ver si merecen la pena, si no merecen la pena y todas esas cosas. Bueno, no ha ido nada mal. No ha ido nada mal. Pero el 5... Vamos a probar el 5, aunque nos... Aunque nos vayan a dar bien. Vamos, que si nos van a dar bien. Oh. Nos van a poner... El culo como un tambor. Con perdón. Porque ya digo, pero si no has sufrido casi nada en 4, ¿por qué vas a sufrir tanto en 5? Porque ya a partir de 4 entran mecánicas diferentes y la cosa se ve... Como iba del 1 al 3. Es bastante más... Más empinada la cuesta como... Como están viendo... Creo que se ha curado. Nos están bajando la vida muchísimo más. Por eso digo que... Solo lo vamos a probar. En que sea por unas risas. Si... Ya me va para más adelante. Si esta la cambiásemos por un DPS, quizás yo creo que aguantábamos bastante más y hacíamos más daño. Porque esta aguanta bastante bien. Pero claro, no sé si aguanta bastante bien porque está recibiendo esta el daño antes... O porque aguanta bien. Y ya se ha vuelto a curar. O sea, no sé si es por Sif... O realmente es por... Que Norn... Está recibiendo... Está amortiguando el daño que le iría a ella. Eso es lo que dudo. Otra vez... Madre mía. Están aguantando. Están aguantando porque llevan ahí 2 minutos... Recibiendo palos. No he mostrado ninguno a 6 porque todavía no tengo casi ninguno a 6. Tengo uno pero para uno vamos a cargar varios y después ya los traeremos todos juntos. Al menos 5 para poderlos poner en un equipo y ver un equipo de 6 y cosas así. Vale. Vale. Bueno, por lo menos creo que le podemos llegar a quitar una barra. Que para como estamos está bastante bien. Para como va la cosa creo que va bastante bien. Es que le estamos haciendo ahí 2.000 de daño. 1.600. Uf, cuidado. No, no. Tanto no. Tanto daño no. Y no es porque sean malas. Como digo siempre. No es que sean malas... Malas personajes. Malas personajes. Malos personajes los que estamos usando. Sino que o no están lo bien preparados que deberían estar o no son los adecuados que deberían estar aquí. Por eso digo que no es que no hay campeón malo en este juego ni en esta serie de juegos. Hay campeón o mal preparado o mal equipado. Mal preparado. El mismo caso. O mal preparado barra equipado. O que el campeón no es el adecuado para esta fase. Para la fase en cuestión me refiero. Bueno. Hemos aguantado casi los 5 minutos. Y aún... Está bien. No pasa nada. Y a ver qué más han puesto. Han puesto esto como hemos dicho. A ver las cartas de girasol. Tenemos 65. Bueno. Ya tiraremos cuando tengamos... Muchas. Porque ya digo para tirar 6 es como un poco ridículo. También pusieron esto. O ataques de puntuación de sandías. Que nos dan cristalitos. Vamos a hacer uno. Vale. Vamos a cambiar. Porque como he dicho. A ver. Vamos a poner a esta. A esta. A esta. A esta voy a prepararla. Porque como he visto que tiene un despertar ahora. Vamos a probarla. Vamos a poner a... A esta. Y a estas dos venga. Que no se diga. Al menos una que... No está preparada del todo como las otras. Pero... Ah, va bien la cosa. Y como ven. No apenas tardamos nada. Pues. Estas fases es bueno hacerlas todo el tiempo que estén. O... O los propios ataques de puntuación. Porque nos van a dar cristales para el despertar de los personajes. Ya sea que el personaje está despierto. Despierto. Despertado. O que luego... Quiere para ya un futuro... Para manse adelante. Pero... Siempre van a venir bien esos cristales. Y vamos a ver un par de estas. Y creo que por hoy ha estado bastante bien. Aquí lo mismo. Ah, pues mira que bien. No, 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 no. A ver. Era esta. Bueno, vamos a coger otra diferente. A ver. Vamos a... Hemos dicho estas dos que ya están. Vale. Esta fuera y esta fuera. Vale, 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 vale. Vale, vale. A ver. Una guisa. Esta. Y esta misma. Vamos a... Ya digo, si... Si quieren que probemos equipos. Da igual que... Ya sea para... Para evento, no evento, lo que sea. Me dicen el equipo. Y lo probaremos donde toque ese día. Que a lo mejor se pierde... Bueno, pues no pasa nada. Tampoco es tan dramático. Que perdemos un poco de resistencia. La cosa es... Es pasárselo bien y... Y no ver siempre los mismos equipos. Vale. Ya digo, vamos a hacer los cuatro. Uno, dos, seis. Bueno. Los cinco porque era uno antes. Vale, bien. Para ver qué tal va el equipo, me refiero. También hemos cogido uno de agua. Uno de cada elemento. No ha sido... No ha sido preparado ni mucho menos. Vale. Pues giramos. Vale. Vale, 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 vale. La verdad es que como no hay que hacer nada, tú te quedas mirando. Que puedes quitar esto y que lancen los ataques según tú quieras. Pues sí, pero como son fases tan fáciles, mejor que la máquina lo dirige. Que a lo mejor es un S3, S4, un S1, S2 de Valpurgis, de Besla o cualquiera de esos que son Connect Battles duras. Pues sí, lo controlamos nosotros, le decimos cuando lanza el ataque, el Limit Burst 1, cuando lo lanza otro. Ahí ya sí que se tiene que ir decidiendo sobre la marcha según se vaya yendo. Pero ahora le hemos hecho 455 como al otro, que le hacíamos 2000 y aquí 400. Perdón, perdón, ya sé que es diferente porque esto es más fácil y otro es más difícil. Me refiero igualito del daño a uno a otro. Vale, y bueno, vamos a ver cómo se llama este. Vale, o sea, el próximo supuestamente es un Jotun de cuerpo a cuerpo que se llamaría Vindicador Trim. Se supone. ¿Que puede serlo? Puede serlo. ¿Que puede no serlo? ¿Y solo ser el boss final de a lo mejor de este evento? Puede serlo. Ya digo que yo por ahora no he visto la japonesa para decir sí o no. Eso no es. Vale, y bueno. Creo que por hoy ha estado bastante bien. Hemos visto un poco de todo. Ya digo que de tiradas todavía no vamos a hacer ninguna hasta que no haya un evento donde merezca la pena realmente tirar. Que haya campeones nuevos o alguna colaboración que haya. No suele haber que en las colaboraciones tengamos que tirar pero nunca se sabe. Por eso vamos a ir viendo poco a poco y si hay alguna tirada o alguna invocación interesante pues la traeremos. Y si no pues haremos como otros días que solo haremos las fases que ya han puesto nuevas para ir viéndolo. Seguiré subiendo los personajes y todas esas cosas. Y como siempre digo si quieren ver algún equipo en particular o quieren ver alguna fase en particular o quieren dejar cualquier comentario. Ya saben que es bien recibido siempre y cuando sean con respeto y educación. Que saben que me ayudan mucho y son importantes para mi. Que si les gusta el contenido del canal y quieren apoyarlo pueden suscribirse que es completamente gratuito. Y sin más me despido. Gracias por su paciencia. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao.